No rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos, piérelo No rompas más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos No rompas más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos No rompas más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos No rompas más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos No rompas más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos No rompas más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos, piérelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos, piérelo No rompas más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos No rompas más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos Y hierbabuena Y hierbabuena No rompas más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos No rompas más, mi pobre corazón, lo harás mil pedazos No rompas más, mi pobre corazón, le harás mil pedazos Y hierbabuena Y hierbabuena No rompas más, mi pobre corazón, no rompas más Lo harás mil pedazos Y hierbabuena aunque les he hecho cabón de todos modos mira Joel aquí está oyendo los carros los trailers los carros de los freeways relajándose a gusto papá ¿verdad Joel? ¿verdad Joel? ¿verdad Joel?